Por un solo voto, 11 contra 10, Brett Kavanaugh ha franqueado una etapa crucial en sus aspiraciones para ocupar un asiento de juez vitalicio en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. El polémico magistrado nominado por Donald Trump, que está en el centro de múltiples acusaciones de abuso sexual, ha sido recomendado para el cargo por el Comité Judicial del Senado que debía evaluar su candidatura. Los republicanos, que tienen mayoría en la Cámara Alta, han cerrado filas, pero uno de ellos, Jeff Flake, ha dejado margen para el suspense al solicitar que se retrase una semana el voto de la Cámara Alta para dar tiempo al FBI para que avancen sus investigaciones. Horas antes, Flake fue increpado duramente por una víctima de abusos ante lo que consideraba que sería una elección humillante e irresponsable. Los delitos sexuales que varias mujeres reprochan a Kavanaugh ocurrieron hace décadas cuando era un estudiante universitario. Su nominación como candidato al Tribunal Supremo empujó a muchas de sus supuestas víctimas a denunciar lo que habían callado durante tanto tiempo y a relatar lo ocurrido ante el Comité Judicial del Senado, donde Kavanaugh lo ha negado con vehemencia. Los republicanos atribuyen el escándalo a maniobras de los demócratas de cara a las elecciones de medio mandato, que tendrán lugar el próximo 6 de noviembre. Miles de mujeres que se han movilizado en todo el país para protestar prometen vengarse en las urnas.